Se viene con la pelota manejando, Oscar descargando, era Ramírez para Ángel, centro para el gol! Gol! De San Lorenzo! Oscar, si, Oscar Romero de cabeza! Tras el centro de su hermano Ángel, desde el costado izquierdo, recuperación rápida de San Lorenzo, Tartura, centro perfecto, y primera vez que se enchufan, se juntan y se entienden los hermanos, porque esa es la ley primera, de cabeza en Oscar! En el final del primer tiempo, la clava Romero, San Lorenzo 1, Argentino 0! La inició el mejor jugador del primer tiempo, que es para mi, Lucas Menossi, cortando y saliendo rápido de la mitad de la cancha, la continuó Ramírez, que ya volcado sobre la izquierda, le dio continuidad a la jugada, se la dio a Ángel, Ángel Romero, como buen hermano, se unió en el ataque con Oscar, el centro fue perfecto, fue preciso, el cabezazo y el frentazo de Oscar Romero, y los Romero otra vez, presentes en San Lorenzo, les hacen ganar por lo menos el primer tiempo. Y con este resultado, San Lorenzo sigue en lo más alto del grupo. 10 puntos para el ciclón, 7 al Dosivi, que pega de grito también. Hacemos la pausa, y enseguida el comentario de la Vecchia, y enseguida, mucho más domingol en la pantalla de Taze Sports. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!